A la la la, a la la la, a la la la, a la 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 la, a la la, a la, a la Se acuesta temprano en la noche, el 5 de enero Con una ilusión Y sueña que los reyes magos vendrán este año como el anterior Puso tempranito junto a su cama un mazo de hierba, un poco de agua Una breve carta dando las gracias por el amor Le pido a los reyes que su hermanita que hace tanto tiempo está enfermita Se sane muy pronto y sea de nuevo otra vez feliz Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Pusieron un beso en su mejilla llena de rubor Los reyes pidieron mirando al cielo con gran fervor Y se hizo el milagro como un regalo del niño Dios Música 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 Los tres reyes mirando al cielo pidieron un milagro con gran fervor Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor El 5 de enero fue el 5 de enero que el milagro se realizó Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Se hizo el milagro como un regalo del niño Dios Música 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 Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Encuentran junto a su cama aquella carta, aquella carta tan llena de ilusión Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Un mazo de hierba, un poco de agua y aquel perdido del corazón Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Aquella niña enfermita por la fe de su hermanito se sanó Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor Aguinaldo de reyes, regalo del corazón Música Alalala, lulululalala, lululalala Música Y cuando llegaron Baltas, Targas, Parimechor